Me encantó, me encantó. Una ruta bastante linda. ¿Cómo se llama la ruta? La Piedra. Pozo Azul. Sí, demasiado linda. Los guías muy especiales, muy buenos. La comidita de Otoño. Toñito linda, marquísima. Y baratísima, dos mil. Demasiado barato. La ruta es muy buena, un poquito técnica, pero demasiado buena. Sí, la hice yo, que soy la más viejita del grupo. Por mis 71 años, viejita, la felicito. Gracias. ¿Sabe qué me gustó más? Las fotos. Todas las fotos que nos tomaron. Lo que más me encanta también. Llevamos bien, fotógrafo. Excelente, excelente. Esperamos volver a caminar con ustedes. Me da muy linda la camisa. Quiero volver a caminar con este grupo. Sí, excelente. ¿Qué era? ¿Nos permite seguir? Bien, excelente.